El Departamento de la Libertad es muy diverso como el resto de nuestro país. Decidimos viajar al municipio de Jayaque, ubicado en la zona alta de este. Con mucha diversidad cultural e historia, Jayaque nos recibe para mostrarnos las opciones que posee para realizar turismo. Nuestro primer destino estuvo a cargo de Cacao Bros, un emprendimiento en la zona donde nos llevaron a recorrer el Tour del Cacao. Nos trasladamos hasta la finca donde visitamos el cultivo de cacao. César Valiente, uno de los fundadores, nos acompañó durante el recorrido y nos explicó paso a paso que conlleva la cosecha del cacao. Dentro de la finca encontramos tres clases, criollo, forastero y trinitario. La finca es totalmente orgánica, esto quiere decir que no utilizan químicos nocivos para los árboles ni la salud de los colaboradores. El Tour del Cacao también da la opción de realizar camping en la finca, donde usted tendrá un contacto directo con la naturaleza, podrá disfrutar de estenderismo, ríos, aire fresco y también realizar bici montaña, uno de los deportes que Cacao Bros está promoviendo. Actualmente producimos el cacao orgánico bajo el sistema SAF y contamos con la parte del Tour que nos puede contactar en nuestro Facebook como Cacao Bros Hayaque, en Instagram como Cacao-Bajo Bros, a nuestro teléfono móvil 7619-0312 y Whatsapp directamente y estamos en Youtube como Cacao Bros. Actualmente Cacao Bros. es dedicado a la poscosecha de cacao y también contamos con la cuestión de camping, senderismo, Tour del Cacao, bici montaña y otros juegos como Hacha y etc. Ahora nos trasladamos hasta el centro para visitar la segunda zona de producción de este increíble emprendimiento. Y es aquí donde la magia continúa. La elaboración del delicioso chocolate, desde que muelen su semilla hasta que utilizan maquinaria para crear estas deliciosas opciones. Por supuesto, todos nuestros hermanos que están en otros países, quedan las puertas abiertas para que ustedes visiten el municipio de Jayaque y por supuesto pasen a Cacao Bros. a degustar la calidad de un buen chocolate, saludable y asimismo disfrutar de la aventura extrema, la flora y la fauna, un municipio pintoresco donde cuenta con su historia, sus diferentes calles rurales que le da un toque 100% ancestral. Y por supuesto puede visitar Cacao Bros. con nuestra chocolatería en Jayaque, aquí ubicada a mano derecha del parque central, donde le damos todos los productos que puedan degustar, desde postres, waffles, chocolates tradicionales, bombonería, barritas, snack. Y por supuesto puede disfrutar de las aventuras extremas que tenemos. Ahora nos trasladamos hasta la Casa de la Cultura. Es aquí donde encontramos historia y diferentes curiosidades que nos hablan sobre este bello pueblo. Otro buen lugar para visitar es el parque municipal. Aquí podrá refrescarse bajo la sombra de los árboles y con alguna bebida que emprendedores nos ofrecen. Muy cerca del parque encontramos Bucanas Restaurant Café. Una gran opción donde podrá disfrutar de esto que usted ve en pantalla y otras opciones deliciosas para decidir qué comer en el municipio. Bucanas Restaurant Café se encuentra en el mero centro de nuestro municipio Jayaque, en la Libertad. Como Restaurant Café les ofrecemos diferente gastronomía, entre ellas comida rápida, comida mexicana. Muy pronto tendremos la apertura de postres por la tarde. Nuestros horarios de atención son de martes a domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Siempre serán bienvenidos, atendidos por un grupo familiar, dispuestos a darles un mejor servicio. Esta es una primera parte de lo que puede conocer sobre el turismo en Jayaque. Espere una segunda parte donde conocerá otras opciones para poder disfrutar de este bello municipio. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!